El día de ayer, como manifesté, me iba a reunir con la señora Fabiola Bayona Torres de Maldonado, esposa del técnico Tercero Oja Maldonado Rodríguez, sobre el tema de los dos vehículos que viene solicitándole a la Dirección de Inteligencia, que ella me ha traído documentos que acreditan que es propietaria, tanto la partida electrónica, el registro de propiedad vehicular, las papeletas que le han impuesto, la tarjeta de propiedad, todo apunta legalmente en estos documentos públicos que su esposo es el propietario de estos vehículos y, por ende, forman parte de la Ciudad Cultural. Sin embargo, lo más lamentable es que el día de ayer la señora viene un poco preocupada, un poco así, en duda, porque ha tomado conocimientos por amistades, por sus contactos que tiene, que yo me estaría vendiendo a los oficiales de la Dirección de Inteligencia de la Marina, que yo me habría reunido con los oficiales de la Marina, que yo estaría negociando bajo la mesa, que yo quiero entregarle la cabeza de su esposo en una bandeja a ellos, desistirme de la defensa a cambio de una suma de dinero, de una dádiva, de una promesa, y qué sé yo. Y la señora se sintió muy mortificada al primer momento, como cualquiera, y fue lo primero que me dijo el día de ayer, antes de empezar la entrevista, que ya se hizo finalmente. Le agradezco a la señora, Fabiola, por haber tenido la confianza, señora, porque creo que todos me conocen que yo tengo las manos limpias. Yo jamás me vendería, señores, señora, público, amigos, con tanto, jamás me vendería porque tengo un honor de por medio, más allá de lo que puede tener o no puede tener en lo material, lo que más yo cude es mi honor, mi honorabilidad, mis principios, mis valores. Yo vengo luchando años contra la corrupción, vengo luchando años contra los abusos, explorar subalternos, perdón, civiles, civiles, me enfrento a las fuerzas armadas, a las fuerzas policiales, sin temor alguno, salgo de los medios de comunicación denunciando los abusos de autoridad, los actos de corrupción. Soy una persona pobre, humilde, pero con la cabeza muy en alta. Yo jamás me vendería a nadie, yo jamás trataría de negociar, ni siquiera por mi esposa he pedido nada estando en la Marina, que hemos tenido conflictos por no haber pedido un favor. Y ahora creen ustedes que yo voy a rebajarme, que yo voy a negociar, que yo voy a tener una trantía abajo de la mesa. Yo acabo de sacar esta información, ¿no?, de la página de la Marina, ¿no?, en la cual el actual director de inteligencia es el contraalmirante Raúl Alfredo Robles Manrique, acá está su foto. Señor almirante, no sé si usted tiene conocimiento de esto, no sé si son especulaciones, no sé si es verdad, pero sepa usted, si usted no me conoce, pregúntele en torno a sus almirantes, pregúntele a sus navíos, pregúntele a los oficiales, ¿quién es el doctor Chinchay? Yo jamás, jamás me reúdiría con usted ni con nadie para negociar, y mucho menos para poner la cabeza de una persona que es inocente y que le quiere dar de baja injustamente por reclamar a sus tres vehículos. Se equivoca. Señor comando en general de la Marina, ¿no?, actual comando en general de la Marina, yo creo que en antecido hace poco su gesto que tuvo con la marinera Bellido, de haber ido a buscar, lo colgué y lo felicité, no me une ni una amistad ni una amistad con usted, nunca le he pedido nada, lo único que le pido, señor comando en general de la Marina, que se equivoca, o se equivoca, o no sé cómo llamarlo, si yo voy a negociar con ustedes. Jamás, nunca lo he hecho, tengo 20 años como abogado, he llevado casos muy importantes, me han corrido dinero de por medio, pero jamás me he prestado para la corrupción. Yo, ha caído un presidente, y sepa que las torres más altas caen, y si cayó una torre alta, una torre pequeña puede caer, una torre intermedia puede caer, por eso le pido, señor comando en general de la Marina, si usted va a ver este caso, le pido que interceda para que no se hagan sin justicia. Y en segundo lugar, señor comando en general de la Marina, una vez más, le digo que jamás voy a negociar como nunca lo he hecho con nadie, todo lo que tengo es producto de mi trabajo, de mi sacrificio, de sacarme la mugre trabajando, de ayudando a mucha gente porque yo me bendice, porque tengo mi familia, usted también tiene su familia, la vida es efímera, es corta, tenemos hijos, tenemos esposas, tenemos familiares, y a veces la vida nos golpea, nos golpea tan fuerte, señor, donde uno más piensa que no lo va a golpear. Si, venimos vivos, pero muchas veces vemos cosas que nos duelen tanto, pero ahí se van a reducir las injusticias que se cometieron. Ahí no se acuerdan lo que hicieron, por eso le pido, señor comandante de la Marina, que usted interceda en su buen oficio en este caso, para que sea justicia. Y en mi caso particular, una vez más, desmiento público y categóricamente, que recibe un sol, ni me he negociado, ni me he sentado, ni nada por el estilo, porque nunca lo haría, jamás, por principios y por valores, porque eso es lo que, mi mayor, mi mayor capital que tengo, mi mayor fuerza para hacer adelante, la mayor confianza de la gente que me tiene, que me conoce, que es el otro chinchay. Por eso señores, les digo, que se equivocan, si piensan, separarme de la señora Fabiola, y hoy día también le comunico al señor técnico Maldonado, que quiero asumir su defensa, usted no quiere, pero quiero asumir su defensa, permítame esa oportunidad para defenderlo, ir hasta las últimas consecuencias, porque yo entendemos que los medios de comunicación necesitan que usted hable, ya me han pedido que usted pueda hablar, porque la esposa quizás no tiene mucho peso específico, si usted señor técnico, búsqueme, pero yo creo, voy a confiar en el comando de Jan Marín una vez más, que él va a interceder para que las cosas se hagan transparentemente, y dentro del marco legal, pero yo venderme, jamás lo haría, nunca lo he hecho, jamás me atrevería a hacerlo, porque tengo una familia, tengo mis amigos, mis 25 mil contratos en el FEI, que conocen quién es el chinchay, y por eso me repudia esto señor, que vengan a correr esa bola, a informar a la señora, que yo me he vendido, para poner la cabeza de esposa, me siento indignado, buenos días y muchas gracias, disculpen señor.